Una nave espacial europea partió el viernes en una misión de 10 años para explorar Júpiter y tres de sus lunas congeladas, que se sospecha tienen océanos subterráneos. La travesía comenzó con el lanzamiento matutino de un cohete europeo Ariane desde la Guyana francesa en Sudamérica. El robot explorador, llamado JUS, tardará ocho años en llegar a Júpiter para estudiar no solo el planeta más grande del sistema solar, sino también sus satélites Europa, Calisto y Ganímedes. Se cree que las tres lunas cubiertas de hielo contienen océanos subterráneos donde podría existir vida marina. En lo que es quizás la hazaña más impresionante, JUS intentará entrar en órbita alrededor de Ganímedes. Ninguna nave espacial ha orbitado otra luna que la nuestra. Ganímedes es la luna más grande del sistema solar, supera en tamaño a Mercurio, y tiene su propio campo magnético, con auroras deslumbrantes en los polos. Se cree que tiene un océano enterrado con más agua que la Tierra. Con tantas lunas, 95 según el último recuento, los astrónomos consideran a Júpiter un minisistema solar, y las misiones como JUS ya deberían haber comenzado. No vamos a detectar vida con JUS, admitió el científico del proyecto de la Agencia Espacial Europea Oliver Vitas. Pero conocer más a las lunas y sus posibles mares puede acercar una respuesta a la pregunta de si hay vida en alguna parte. Rosalba Ruiz, Associated Press. Gracias. Gracias.